De momento, cuando en Cuba entró a Egipo, el silencio se murió. Mira, esto no es para que te erices, esto no es para que me casen la pelea allá afuera. Esto es para que entiendas, de una vez y por todas, que todos no somos basura. Porque lo que se cree muy limpio, está bastante sucio. La divisa, la divisa ha cambiado la forma de pensar de mucha gente. Mucha de esa gente habla por nosotros, pero no vive como nosotros. No come mierda, soy revolucionario, soy revolucionario. No come mierda, pon tu puño en el aire. Diferente, no significa delincuente. Mucha gente delincuente no tiene antecedentes. Yo tengo antecedentes, soy libre legalmente. Pa' que es consciente con la gente. No me lleven nuevamente. Al camión sin discusión, hablamos en la estación. La represión no es confusión. O mi isla es una prisión. Soy cubano como tú, ciudadano igual que tú. Reprimir la juventud es tu mala actitud. Así que habla de indisciplinas sociales, pero nunca de indisciplinas policiales. Ambas perjudiciales en tales momentos actuales. Si te sale, a mí me sale decir tales verdades. Atacar, maltratar, humillar, abusar. Su nombre es mundial, brutalidad policial. Nosotros no vinimos, a nosotros nos trajeron. Sabemos la patrulla es un barco negrero. El cuero severo, palo oscuro primero. Patrio muerte venceremos con grillete de acero. Muchos corajes, contrajes, rústicos lenguajes. Son guajen en equipaje. Baja la voz, zapaje. Tengo campos que te fagi y viajes lejos de calle. Malle grande sin detalles. Baja la voz, zapaje. Con trenza, con reloj y en la piel tatuajes te paran en la calle. Baja la voz, zapaje. Soy revolucionario. No come a pierda. Soy revolucionario. Soy revolucionario. No come pierda. Oye, pon tu puño en el aire. Sí, ya sé, ya sé. Ese es tu trabajo. Carajo, los de abajo siempre somos tu trabajo. Carnet contra la pared sin explicar por qué. No fusilé a aquellos tres en un mes. Ni ando con pistola en parque. Ni empujé a los gays de malecón. Ni vendí ese UC. Ni la imagen del Che. Ni eliminé a los negros de pared. Ni le disparé y usé. Mi taita fue mambí. Lucho aquí por ti, por mí. El extranjero está primero. Que nieto de mambí. Así mi país, dos caras, un solo perfil. Sin metil, voy a seguir alumbrando mi carril. Sin discusión, respeto a la población. Díselo, Coco. El barrio es mi misión. Mucho toraje con traje. Rústico lenguaje. Sahuaje en equipaje. Baja la voz, zapaje. Provo que a un paquete faje. Viaje lejos de calle. Valle grande sin detalle. Baja la voz, zapaje. Con trenza, con reloj. Y en la piel tatuaje te paran en la calle. Baja la voz, zapaje. Soy revolucionario. Revolucionario. No come mierda. Soy revolucionario. Soy revolucionario. No come mierda. Pon tu puño en el aire. Amar tu profesión es cobrar por represión. O tu profesión es molestar la nación sin escución. Eso es revolución. Con dolor y amor. Seguimos aquí. Con valor y sudor. Seguimos aquí. Sin motivo detenido. Eso está permitido. Arriba no ha sentido. Los caballos sufrimos. Tú le dices operativo. Yo le digo castigo. Primo conversa. No pruebes fuerza. Una orden tras desorden cuando se impone la fuerza. Comienzan defensa. Pueblo no majo. Jugaste a las bodas como un locote. Empinaste papalote. Fumaste sativa escondida sin explote. Hoy eres policía y olvida que fuiste como nosotros un día. Tu cobardía. Los que siempre es rebeldía. Soy revolucionario. No come mierda. Soy revolucionario. No come mierda. Soy revolucionario. No come mierda. Soy revolucionario. ¿Qué? Soy revolucionario. No come mierda. Soy revolucionario. No come mierda. Soy revolucionario. No come mierda. Los que están aquí, la gente del barrio, el hipocubano, la gente del gueto, los estudiantes, los hombres y las mujeres, somos revolucionarios. Nunca olvidamos de lo que somos, jamás olvidemos tenerlo presente y si temas como estos no quieren escuchar, por favor, respeto. Ahora viene un tema que se llama No Pare, que es con los anfitrioles en la noche, estos estrenan en Cuba, caballeros, Anónimo Consejo, Mano Armada, No Pare. En tu camino vivimos, por mí, yo le seguimos, no pare, no, no pare, no, no pare, no, no pare, no. Ni más allá ni más para acá, yo soy de los sinceros, raperos, de los tantos pianos, último pelo, caballero, hombre de viejo, buen compañero, cubano, de los que tienen los pies sobre el suelo, no espero un finoso, feliz, uno de los temas que supuestamente me dará un problema aquí. Y más, yo voy a seguir así, aferrado a un teclado, típico de un real en sí. Tuve tu piezo, en el comienzo, confieso, actúe tenso por eso, no es fácil que nos tocamos salir ileso, si lo que expreso es inmenso. Cuando vos tres son, empiezo como yo, termino como yo, soy yo, lo que más me atrae es hipo, salió y fuecha pa' que siguió y no se rindó, y no ríos, pa' que el miedo no pagó la voz. Difícil camino, vivimos, construimos misiones, seguimos, no pares, no, 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 no pares, no. Hoy, el mismo de ayer, lo que tengo quieren, no lo pueden contener, ni siquiera tocarme, tampoco me pueden ver. Ellos quieren correr, y ahí van desesperados, tras fama y poder, todos helados, ingreídos, novatos, que la esencia no han captado, cómo es que he sobrevivido, se han preguntado cuántos años derrotados, bajo mis pies han caído, cuántos hermanos he visto, cómo la fe ha perdido, cuántos han traicionado, cuántos he aguido, estando yo al pie del cañón, donde aún no me he rendido. He llorado, he reído, derrotas y victorias, echado a mi bolsillo, cuento con mi propia historia, formo parte de la tuya, tatuado en tu memoria, motherfucker, a mi nombre, palpando la gloria, yo. Difícil camino, vivimos, construimos misiones, seguimos, no pares, no, no pares, no, no pares, no, no pares, no. Difícil camino, vivimos, construimos misiones, seguimos, no pares, no, no pares, no, no pares, no, no pares, no, 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 no. Difícil fue, pero me superé, ya que estoy otra vez, cuántos trabajos no pasé, equipo de ti me enamoré, usted me hizo hombre, usted me hizo grande, gracias a ti no paso hambre, camerino, tarima, micrófono, radio, TV, aviones concierto, países, yo nunca premé, recuerdo cuando comenzó a grabar, me encasé, me caí, me levanté, pero para esto luché, son catorce, primavera, metiéndole a mi carrera, ¿dónde está que me supera? Le brindo rima sincera, mi para que crezca y me arranca, franca, rima y flow, el asesino, como siempre fino, probándose el show, solo me lo como, sube el tono, real 70, metiendo cromo, yo no abandono, rapé en mano, hablo el tanto, no descansen, ellos son buenos, pero a mí no me convence. Difícil camino, vivimos, construimos misiones, seguimos, no pares, no, no pares, no, no pares, no, difícil camino, vivimos, construimos misiones, seguimos, no pares, no, no pares, no, no pares, no, no pares, no. Por favor, un aplauso para Mano Amada. Anónimo Consejo está en la casa. Un vestido, ahí sí, Puleo. Por el rock cubano, mira. No pares, no, no pares, 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 no pares. No pares, no, no pares ¡No! Oye, no pares nunca Sigue pa'lante, sigue pa'lante Sigue construyendo, sigue construyendo Sigue construyendo Que bien, que bien Nos alegra mucho de que estén aquí Por aquí tenemos a Michael Extremo Por favor una huya para Michael Extremo El responsable Que los puños arriba sigan para adelante Él con su equipo Mira, ahora viene un tema Super representativo Para nosotros Porque vamos a seguir con ustedes, las mujeres Porque sin las mujeres no hay nada en el mundo Una huya a las mujeres ahí Se respeta Oye, siéntelo Una huya a las mujeres ahí Mira Si tu marido te da golpe Dale candela Ey El primer nivel Del hombre y su poder Entre marido y mujer Nadie se debe meter La excusa que más se usa Yo si me voy a meter Se abusa de una mujer Las caras te voy a romper De la corte en valentona Tu mente ya no razona Todas las noches después de la párrago pasa Tu señora Voz con el ratoma Un cuerpo que se desploma Se siente en grito y gombo Pero nadie se asoma Inventa, inventa No te vas a dar la cuenta Aumenta tu valor Cuando su cara revienta Si te cojo como el miedo Y pierna ya va pa' tus ojos Matando la barriga Encima vida traída Venga a ver como te explico Con los positivos De tipo que se creen Y han nacido Volteando a la femina Y en las calles En las piedras En las jubales No te tengas pie Ella va a ver Que tú vas a hacer Que seguro no haces más Volpeame a mí Venme Volpeame a mí A la mujer No se te da Ven Volpeame a mí Si fuera una buena Tu mora Tu vida Tu hija No te gustaría Ven Volpeame a mí Volpeame a mí Volpeame a mí A la mujer No se te da Ven Volpeame a mí Si fuera una buena Tu mora Tu tía Tu hija No te gustaría Ven Volpeame a mí Abuso de México Problema latino típico Juez denuncialo El abuso se acabó Es un gran pena Aguantando tanta condena ¿Cuál es el problema? Al abusador Dale candela Con las caras con ganas Tu hermana en la van a Me dieron Quisiste matar a Chami La dama que no es tu hermana La llama Le cuentas un drama en la cama Me obligas con ganas Esta trama no acaba Ni con 10 años en la calle Yo batía Al que le pongo una mano encima A Miguel Mía Si fuera tu bien No te gustaría Tienes unos tantos días Pa' echarme La policía Te lo juro Te mando pa' resparte Boca arriba En Juárez se sabe Solares Residenciales No te pare No te pare La abuso no cabe Sale conmigo a la calle Sin delante Dale no pare Mátale Tu usa de prepa No pare ¿Cómo es? La vez calle Cristiana Lesbiana Se respueta Negrita Se respueta Exiliada Prisionera Las estripe Se respueta Se respueta Golpeame a mí Ven ven Golpeame a mí A la mujer no se le damen Golpeame a mí Tú quieres ser libre, pero no es posible porque Si hablas de separación, que te cae a golpe, respira La rutina rompe al lado, que no es un machín, que eso no es un hombre No ves que es un cobarde que tarde llega Que trasturaba sin planchas y pliega Pórtale la mano al que te pega Dile que no se atreva más, que tú no eres una guerrera Fuera que fuera, él no es una persona Desde que está con un otro, es mejor estar sola Vente a volar otro cielo, anónimo consejo ¡Dale a allá! Las de calle cristiana, lesbianas Se respetan La negrita, la blanquita, jovencita Se respetan Exiliada, prisionera, las estripe Se respetan La vecina, la descasa, la cobrera Se respetan Conféame a mí, ven, conféame a mí A la mujer no se le dame Conféame a mí Si fuera tu abuela, tu cura, tu tía, tu hija No te gustaría, ven, conféame a mí Conféame a mí, bebé, conféame a mí Estamos allá, formando tu hijo que se llamaba Mama Mama Y ahí me dijo Nosotros nos hemos marido a ustedes, cabrones Y yo lo sé En el mundo donde están los niños Los 15 goles, οιdongos fans y festean Y ustedes se manchocan colors yfootlo Quieren? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. ¡Papá! ¡Danae Suárez! ¡Danae Suárez! Déjame decirle algo, porque ella va a tirar una hermosa canción, pero déjame decirle algo. ¡Danae Suárez entró aquí en el Movimiento Hipo, ya conocido muchas cosas dentro del Movimiento Hipo y entonces está haciendo tremendo trabajo aquí fuera de Cuba, dentro de Cuba y lo que quiero decirle es... de que mucha amistad de nosotros que están afuera, que andan por ahí en su historia, pero se acuerdan de nosotros eso es lo que queremos que hagan ustedes cuando salgan de su barrio, vayan a donde quiera no miren por arriba del hombro, al colegio del barrio, porque se atañan a un sitio sigue compartiendo amor, porque es este hermano, que hay mil mil hijos de su salida